Hola amigos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a explicar toda la historia del Dark Souls en 5 minutos. En la edad antigua el mundo era morfo, estaba cubierto de niebla y poblado de dragones eternos. Pero entonces llegó el fuego y con él surgieron varios señores. Nito, el primero de los no muertos, la bruja de Izalith y sus hijas del caos, Gwyn, señor de la luz solar y sus caballeros, y el furtivo Pygmeo, que encontraron las almas de los dioses dentro de la llama. Con la fuerza de los dioses y la ayuda del dragón Seath, desafiaron y derrotaron a los dragones, llegando así la edad del fuego. Pero pronto las llamas se apagaron y sólo quedó la oscuridad. Entre los vivos apareció la maldición de la señal oscura. Los marcados con esta señal resucitarán después de la muerte, pero un día perderá la razón y se volverán huecos. Los no muertos son tratados con hostilidad por los vivos y son cazados y encerrados en un asilo sin ninguna esperanza de ser liberados. Nuestro héroe es un ser marcado por la señal oscura y es encerrado al comienzo del juego en el asilo de los no muertos. Pero resulta que es el elegido y consigue escapar de su encierro en el asilo como estaba profetizado y llega a Lordran, la tierra de los antiguos señores. Cuando llegamos a Lordran, un guerrero nos informa que no somos el primer no muerto elegido y que mejor hubiéramos estado en el asilo. También nos hace de guía indicándonos que hay que tocar dos campanas del despertar para que ocurra algo. Una está en el campanario de la parroquia de los no muertos y la otra en las profundidades en las ruinas próximas a la ciudad infestada. Una vez tocamos las dos campanas, un titán abrirá las puertas de la fortaleza de Sen, la cual fue creada por los dioses para proteger el acceso de Anor Londo. También aparecerá la serpiente primordial Frampt en el santuario de enlace de fuego, la cual es una compañera del gran señor Gwyn, y que dado que Gwyn se ha convertido en el combustible de la llama original, busca un nuevo señor para sustituirle y prolongar la edad del fuego. Esta serpiente nos dirá que la tarea del no muerto elegido es adquirir la vasija del señor en Anor Londo y recolectar almas poderosas para saciar la vasija y sustituir el lugar de Gwyn, prolongando la edad del fuego y acabando con la maldición de los no muertos. Tras superar las múltiples trampas de la fortaleza de Sen, llegaremos a Anor Londo, una legendaria ciudad de los dioses donde reinaba el gran señor Gwyn y sus caballeros. Desde que Gwyn enlazó el fuego para evitar el final de la edad del fuego, solo queda una deidad, el sol negro Gwyndolin que cuida la tumba de su padre. La hija de Gwyn, Gwynevere, mejor dicho una ilusión de la misma, nos espera en una habitación de la catedral de Anor Londo con la vasija del señor. Lo malo es que para llegar a ella tendremos que derrotar primero a Orstein en Matadragones y al ejecutor Real Smooth. Una vez tengamos la vasija, podremos dársela a la serpiente Frampt o a otra serpiente con intenciones muy diferentes a las de la primera. La serpiente Kate quiere cumplir los deseos del furtivo Pygmeo, o sea que comience la edad oscura o lo que es lo mismo, la edad de la humanidad. Para ello, esta serpiente recluta no muertos malditos con el fin de que se conviertan en el nuevo señor oscuro. Una de estas dos serpientes nos llevará a la cámara del señor, la cual es la antesala del horno de la llama original donde está Gwyn enlazado a la hoguera primigenia. Pero antes de que se nos abra el acceso a esta hoguera, tendremos que derrotar a cuatro grandes señores para conseguir sus almas y rellenar la vasija. Estos señores son Nito, el rey del cementerio y primero de los no muertos. Los cuatro reyes, antaño grandes líderes de Nuevo Londo y ahora corruptos por la oscuridad. Se hace el descamado, el dragón inmortal. Y la bruja Dithalit, deformada en un ser de fuego y caos al intentar duplicar la llama original. Una vez colocada la vasija con las almas de estos poderosos seres, podremos acceder al horno de la llama original donde nos espera Gwyn, el cual pasó de ser el señor de la luz solar a ser el señor de la ceniza. Gwyn defenderá de forma fiera a la hoguera primigenia y una vez derrotado podremos elegir entre uno de los dos finales de la historia. ¿Enlazaremos el fuego y daremos continuidad a la era de los dioses, sacrificando nuestra vida a cambio? De esta manera acabará el sacrificio de los no muertos y los dioses volverán a reinar. ¿O dejaremos que el fuego se apague, dando lugar a la era de la oscuridad, donde seremos el dueño del mundo, o sea, el señor oscuro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!